No! 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 No te regalo mi tío! No! Mar. Let's go! Mar. Mar. Ay no! Yo no puedo ver esto, gord, ¿por qué trae de trends? Soy vcitaniana. Ay, que tienen que ser vcitaniano. ¿No te gusta el pollo, pues? bueno la canela de la plancha que les pasa a ustedes yo pagué el mismo boleto yo creo bueno compren el individuo espera la que salga o no te gusta en inglés ustedes a los bilingües es visceral no lo puedo ver hablando de pollo quiero ayer que quería que despelicidara vaya 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 hay fresco para que vea como lo conozco porque no no ya no tengo fresco este león quiere fresco papá echarle al alero quiere vamos fijo papá no no ya hoy si ya no aguanto eso es demasiado esto ya más ok que era te ama que los venga mor venga amor te le pasa shi es 2 minutos para que venga mi taxi ¿Y qué tiene? Sabes que odio esas películas Si no andan en pista Sacrificando pollitos Ah, pero ¿cuánta gente quiere estar en el cine? No me importa ¿Cuántos no tienen la oportunidad? Yo compartí mil veces, pura tonta Y dejé el pollo botado ahí con las papas El peor, soy un visceral ¿Y qué tiene? Ya me tenés cansada y sacando pollo Sacando pollo, mira, y ya me estás cuidando las malas costumbres Yo sé que la coca también por tu culpa Bueno, ¿y qué tiene? Mira, me voy, te quedas, anda mira esa putera Anda mira esa sangre, no quiero saber nada de vos No me interesa ya Anda mira, no quiero saber nada Viene Me duele los pies Me dijiste que era cerca Ay, no, pero estamos cerca ¿No te gustan las historias de mí? Eso no da miedo No te da miedo Y así, zombie Por eso me salí del cine, no quiero saber lo mismo, ¿ok? Pues no te pongas así, ya vamos a llegar Contame algo en tu daño mejor Ah, la historia de la sucia Eso quiero ir, estás loco Te voy a contar la historia de la sucia Vaya pues, vaya pues Una mujer que la va a ver sola ¿No me vais a hacer eso? Sola, como en el muelle de San Blas No, no, me da miedo Me da miedo, me da miedo Me da miedo Aquí no, estás loco Viste, que ya vamos a llegar Si me querías hacer el contenido del viaje Porque me duele los pies ya No, pero viste No nos sentiste el viaje Por no pagar 20 pesos No sentiste el viaje El colectivo no podíamos venir Ya no nos agarramos ese piso Mira caminando Aquí nomás está mi sala Yo no sé por qué me gustas ¿Estás divertida? No sé por qué me gustas Darkness falls across the land The midnight hour is close at hand Creatures crawl in search of blood To terrorize your neighborhood And whosoever shall be found Without the soul for getting down Must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's shell And rot inside a corpse The foulest stenches in the air The funk of 40,000 years And grisly goons from every tomb Are closing in to seal your doom And though you fight to stay alive Your body starts to shiver For no mere mortal can resist The evil of the frillers 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a apuntar ese número. Deme un número de identidad. Que lo estén agarrando todo. Se va a acordar de mi. Se acaba de convertir. ¿No entiendes? Es el mismo zombie pasa toda la vida. Deme un número. ¿Te gusta? Sí. Es que pare como a de las cosas. Sí, mi mamá desataba. Se le nota. Yo tengo buen ojo. Apúrese, porfa. 0801. 1987 2325. Uy, 87. Usted tiene como 16. Me está dando otro número. Mire, no me estén dando pago, por favor. Ábrame la puerta. Pero no. Yo no le hablo mal. No, es que usted no entiende. O sea, usted no entiende. O sea, usted no entiende. No entiende que nos van a matar, ¿verdad? 1987. ¿20? 325. 325. Ay, Dios mío. Ábrame, por favor. No. A la boxe se va. Ay, Dios mío, sí. No le cago a usted. No le sirve. Cualquiera de él me entienda que ya me conocen. No. Hace cinco años vengo aquí. Desde que empezaron ellos. Este no quiere abrir. Es en serio. Este me lo devuelve. Póngaselo, por favor. Póngaselo. 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 Váyate. Ahora ahí. Póngaselo. 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasa? ¿Tienes no enlaces? ¡Pare de tonta ahí! ¡Tenéis pesadillas, po! Venga, venga ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Vamos!. ¡Vamos!. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!